Continuando con la charla, vamos a tocar el tema de tratamientos de lesiones osteocondrales de rodilla. Esta es una lesión que, si bien es relativamente frecuente, es infradiagnosticada. Es importante tratarla, encontrarla a tiempo, para evitar futuras complicaciones. Es por eso que tenemos que siempre analizar muy bien a un paciente que vemos, ya sea por consultorio o por guardia. Para entender un poco de la superficie articular, tenemos que saber que es un tejido altamente especializado. Se va a dividir en dos partes, una parte que es líquida y otra que es sólida. La líquida está formada por 80% de agua con los iones y la parte sólida ingresa en la matriz extracelular con los chondrocitos. Y entretenemos las fibras de Cartier, perdón, los proteuricanos, el fibrinógeno y entre todas estas otras estructuras. Pero esta relación que hay entre matriz extracelular y chondrocitos va a ser fundamental, más que nada, en la estructura que da a la superficie articular. En cuanto a las funciones de estas tenemos, que son tres básicamente, otorgar una superficie lisa a la articulación, es decir, la suavidad que provee, la lubricación que existe entre ambas superficies articulares, es decir, por ejemplo, la patela y el fémur, los coñidos femorales, y la facilidad de la transmisión de carga, ¿bien? Es muy importante, ya les decía, conocer las estructuras, ¿sí? Y saber qué... Y qué fases tiene. Hay una capa superficial que está formada por distribución de los chondrocitos en forma de adoquín, lo que llaman, ¿sí? Uno al lado de otro, lo que caracteriza esto y es importante, es porque va a ser resistente a todo el estrés que puede provocar, sea compresión, ensayamiento, ¿bien? Estoy hablando de la capa superficial, ¿sí? Como se ve en la imagen de la diapositiva, ¿sí? Esta región conforma el 10 a 20%, ¿sí? Y son de origen... Bueno, los chondrocitos tienen el patrón horizontal. Pasando a la segunda capa, que es la capa media o de transición, que se compone entre el 40 y el 60%, los chondrocitos, ¿sí? Se ubican en forma oblicua. También sirve de protección, pero más que nada es una zona de transición, donde abarca más la matriz extracelular, que ya les voy a explicar cuál es su función prácticamente en esta región. Y pasando a la profundidad, tenemos una zona profunda, que es entre el 30 y el 40%, en las cuales los chondrocitos se ubican como una columna vertebral. Es decir, si ven la imagen, están verticales, ¿sí? Y acá también es la disposición de los chondrocitos, que es la zona más fuerte de la superficie... Perdón, del cartíbaro articular, y va a soportar la mayor cantidad de carga. Luego tenemos una zona calcificada, que es una zona de transición entre las lesiones chondrales y las lesiones subchondrales. ¿Cómo funciona esto? Es prácticamente como una esponja cuando uno lo somete a algo líquido. Cuando hay una presión, ¿sí? De hondilo sobre los patillos tibiales, lo que hace es comprimir esta superficie articular. Por lo tanto, la matriz extracelular va a permitir la salida del líquido hacia la articulación, y va a realizar una especie de colchón, prácticamente, como para soportar el estrés que genera. Y hay una fase de desaceleración, en la cual, nuevamente, el líquido ingresa a la media por esta disposición entre la matriz extracelular y los chondrocitos, que se va a volver a expandir. Básicamente, se lo compara con este tipo de esponja en relación al agua. Hablando un poco de la epidemiología, ya mencionaba que era una patología relativamente frecuente, pero 60 de las lesiones chondrales se hallan intraquirúrgico, es decir, en una artroscopía, un paciente ingresa por una lesión de ligamento cruzado o un menisco, y 60% de estas patologías son halladas intraoperatoria, por eso decía que era infradiagnosticada. El problema es que casi el 20% ya se encuentra en etapas avanzadas, que es bastante y que empeora o no tiene tan buen pronóstico. 36% de estas lesiones se encuentran en la rodilla y sigue el tobillo con un 10%. Más que nada, los grupos etarios afectados son adolescentes y deportistas, o pacientes alrededor de 40 o 50 años que han hecho algún tipo de actividad deportiva en el transcurso de su vida. Se habla de un impacto socioeconómico, social más que nada en pacientes jóvenes, porque acuden frecuentemente a la consulta o a la guardia, es una causa de asustentismo laboral y económico, cuando ya los pacientes están en plan o son candidatos a una artroplastilla, por lo tanto, eleva mucho los gastos a nivel de salud. Las lesiones contrares o osteocondrales presentan distintos mecanismos de lesión. Los tres principales son la compresión, la sobrecarga y las traumáticas. Hay otras como se mencionan las infecciosas o vasculares, como en el caso de la osteocondritis disecante, más que en niños, pero básicamente tienen tres cosas particulares. Son mecánicas, dinámicas y repetitivas. Esto va a englobar a las tres primeras mecanismos de lesión, que son los que más abundan. En cuanto a la clínica, el dolor va a ser ya sea un poco moderado o hasta molesto siempre y cuando la superficie articular esté bien establecida. Es decir, si la zona de carga es la que está afectada, el dolor puede ser más exorbitante que un dolor en una superficie que no sea de carga. El chasquido articular puede o no estar presente una sensación de bloqueo. Es la que te va a referir el paciente en caso de un examen clínico en el cual debemos sospechar de otras lesiones asociadas, ya que esta patología es frecuentemente relacionada a otro tipo de lesiones. También hay que hacer un examen físico muy exhaustivo, buscando algún grado de inestabilidad articular, lesiones meniscales o malos o desejes a nivel miembro inferior. Bien, hay que estudiar siempre el varo, el valgo, siendo el varo con el deseje más asociado a este tipo de lesiones o una mala alineación femoropatelar. Como exámenes complementarios, de inicio vamos a solicitar unas radiografías de perfil y la proyección de merchan. Esto para descartar alguna otra patología y ver el alineamiento rotuliano. Es importante utilizar, como ya mencionaba, el escanograma para ver el eje en miembros inferiores. Una tomografía nos va a ser muy importante para ver cierto grado de rotación o mala alineación. Pero lo diagnóstico son cinco patologías, como se ve en la imagen, que nos van a llevar a un defecto osteocondral, las cinco más frecuentes. Acá tenemos ciertos ejemplos. Por ejemplo, si ustedes ven en la parte superior e izquierda hay un edema óseo, una microfractura a nivel del cóndilo externo, del fémur, asociado a una lesión del ligamento colateral interno. En las imágenes de abajo hay nuevamente edema óseo con una depresión a nivel de la superficie articular, daño subcondral, que como ya mencionaba, son frecuentemente asociados a otro tipo de lesiones. En el paciente de arriba le dañan el ligamento colateral interno y en el paciente de abajo el ligamento cruzado anterior. Aquí hay otra imagen. Esta es conocida como una necrosis a nivel del cóndilo interno, o SIF, llamada así la patología, en la cual hay compromiso de la superficie articular y una malformación a nivel del cóndilo. Es decir, existe una necrosis, hay imágenes intensas. Otro ejemplo, el de abajo, que ya es de un paciente con mayor progresión, en la cual ya se ve deformada, prácticamente plano, el cóndilo en toda la superficie articular. Por lo tanto, nos va a guiar este tipo de imágenes a qué tipo de tratamiento vamos a optar. Otro tipo de lesión importante es la osteocondritis disecante. En pacientes prácticamente jóvenes, aquí se ve como la piscis todavía sigue abierta. La imagen que se ve es el signo de la doble línea, que se dice que es patognomónico en estas imágenes. Y la clasificación que se utiliza es la de Outer Bridge. La clasificación de Outer Bridge es una clasificación interquilúrgica, entonces se hace mediante una artroscopía, en la cual la divide en cuatro grados. Bien, el grado uno prácticamente es simplemente el edema o el brandecimiento de la superficie articular. El grado dos es una laceración menor a 1.25. El grado tres ya invade un poco los planos, no llega hasta la profundidad, pero la zona afectada es de 1.25, perdón, mayor a 1.25 y la zona cuatro ya es cuando está llegando a la región subondral. ¿Qué pasa con esta clasificación? Si bien uno lo puede ver en la resonancia magnética, es importante ir a la artroscopía, pero uno se puede llevar muchas sorpresas, porque en una imagen de mayor a dos centímetros, por ejemplo, en un grado cuatro, que uno dice, bueno, tengo una lesión de tres centímetros, uno empieza a palpar, valga la redundancia con el palpador, y se ve que hay un desprendimiento de la lesión con la subcondral. Entonces, la lesión termina siendo mucho más amplia, y eso uno no lo puede prevenir bien, a veces con la resonancia magnética. Hay otra clasificación, que básicamente es una modificación de la de Outer Bridge, que la da la Sociedad Internacional de Conservación de Cartílago, que te da la edad por la profundidad que puede llegar al lesionar este defecto. Tiene básicamente los mismos parámetros en cuanto al grado uno, una fibrilación, un superficie de reblendecimiento, la uno ve, ya se aprecian pequeñas laceraciones, la dos es un defecto menor al 50%, esto hablando de la profundidad, no solo en el diámetro que puede presentar la lesión, el grado tres ya invade a los planos profundos, y el grado cuatro, bueno, ya hay un compromiso subcondral. Vamos a entrar al punto básico de la charla, que es el tratamiento. El tratamiento primero empieza siendo siempre conservador, vamos a modificar el estilo de vida. El paciente, primero, dependiendo del índice de masa corporal, si tiene sobrepeso o ya cursa con obesidad, tenemos que disminuir la masa corporal menor a 30%. Inclusive, para optar a cierto tipo de tratamientos a un futuro, pacientes con índice de masa corporal mayor a 30% son aislados, es decir, son contraindicaciones ya sean relativas o absolutas, de acuerdo al peso. Los analgésicos, que es bastante importante, calmar el dolor para llevar al paciente a la rehabilitación y hacer cierto grado de ejercicios sin impacto articular, para la disminución y darle una mejor calidad de vida, utilizar cierto tipo de suplementos, como la glucosamina o el conditín, que hay autores que están a favor y otros que no están en contra, pero tampoco lo avalan, y tratamientos ortobiológicos. ¿A qué se refiere tratamientos ortobiológicos? Ahí ingresan lo que es el PP y las inyecciones de ácido hialurónico. Hay un estudio publicado en el American Journal of Sport of Medicine, en el año 2018, en el cual hacen el seguimiento de pacientes inclinados con PRP. ¿Qué pasa con el PRP? El PRP, esto se hace en quirófano, mediante una artroscopía, al paciente se le inyecta plasma rico en plaquetas, el plasma rico en plaquetas lo que va a hacer es, estimular a los factores de crecimiento, los cuales te van a llevar a una etniotaxis, a una proliferación y a una diferenciación celular de las stem cells, para tratar de formar chondrocitos. En cuanto al factor de crecimiento, más importante es el transportador beta. El transportador beta es aquel que se ha visto que tiene la capacidad de desarrollar mayor cantidad de chondrocitos. Si bien es muy difícil la regeneración del cartílago articular, porque así la vascularización no lo permite, se ha visto que a corto plazo tiene una buena mejora en cuanto a la sinosintomatología del paciente. Ya desde el 2002 empiezan a salir artículos, en el primer mes la mejoría, en cuanto con el PRP, que se ve superior al ácido hialurónico, por ejemplo, un 84-88%, esto relacionado con escalas que manejan, a los tres meses la mejoría es mayor, inclusive a 89-81 con el ácido hialurónico, pero ¿qué pasa? Estos, como mencionan otro artículo publicado en el Clinic Joint Sports of Medicine, en el 2014, no todos son superiores en cuanto al RP, pero ¿qué pasa? Mayores estudios confirmatorios son necesarios y un mayor seguimiento a un largo plazo. Todos los estudios que presentan el PRP se quedan hasta los cuatro años. Después de eso comienzan a disminuir, comienza a disminuir la mejora, es decir, el paciente nuevamente empieza con dolor, o ya son candidatos a otro tipo de cirugía porque amplía la lesión condral. Entonces, nadie sabe exactamente cuánto buen resultado te obtienes con el PRP. Si bien es una terapia que te alivia por el momento, a la larga vas a llegar a otro tipo de tratamiento quirúrgico. Hablando un poco del tratamiento quirúrgico, hay un artículo publicado en el Journal of Astroscopy of Related Surgery del Dr. Chala, en la cual trata de encasillar, de acuerdo, al tamaño, localización y profundidad, qué tipo de cirugía debería emplearse en el paciente. Por ejemplo, lesiones condrales menor a 2 centímetros pueden estar tratadas mediante micro fracturas o injertos autólogos. Y lesiones de mayor a 2 centímetros debemos optar por injertos autólogos a los injertos e inclusive con una terapia biológica. ¿Qué es importante de esto? Así como nosotros lo evaluamos al paciente y veíamos que tiene algún deseje, de nada nos sirve realizar algún tipo de injerto si no vamos a mejorar la alineación del miembro. Es decir, a veces hay que hacer alguna medialización de la TAT o corregir el... o realizar osteotomías de apertura para corregir el valgo, valgo, o osteotomías de cierre. Entonces, es un manejo que se tiene que dar observando todo el miembro y no solo la lesión afectada a nivel del cartílago. Hablando un poco de la estimulación de la médula ósea, dos tipos de tratamientos, ya sean la micro fractura y la abrasión. En este caso vamos a hablar de la micro fractura que es la que mejor resultados ha dado. Como en la imagen A, esta es una lesión con dralma importante, la clasificación con una de dos centímetros, lo que se hace es ir con toda la zona desvitalizada y ¿qué pasa? La zona de dos centímetros ya es mayor. Y es lo que volvemos a hablar de lo que menciona el doctor Chala. Este tipo de micro fracturas funcionan para menor de dos centímetros, pero una vez en quirófano la lesión puede ser mayor. Por lo tanto, deberíamos ir con un plan B para solucionar este tipo de lesiones. La micro fractura ¿qué hace? Hace perforaciones hasta llegar a un hueso sangrante de 3 a 4 milímetros de separación de varias perforaciones como un forage prácticamente, lo cual va a llamar al crecimiento y a las esténceles para producir con trocitos. Hay una respuesta a corto plazo porque ¿qué pasa? ¿qué pasa? Se forma un coágulo, un coágulo de fibrina que prácticamente recubre esta zona dañada y ayuda o mejora en cuanto a la zona de carga. Es decir, te alivia un poco el dolor en cuanto a la presión. Pero ¿cuál es el problema? Este tipo de coágulo que se llama un coágulo blando tiende a migrar o tiende a desaparecer rápidamente o no cumple la función adecuada que uno estaría esperando. Hay otras terapias biológicas como la controgénesis inducida por la matriz autógena, hidrogénesis, reparación de cartílido picado, que se ha visto que más que nada causan mucho gasto económico y pocos resultados. Las más utilizadas son la controgénesis inducida por anticelular y la controgénesis inducida por colágeno autólogo. Estas terapias biológicas son procesadas en el laboratorio y ayudan prácticamente en caso de una estimulación de médula ósea. En un artículo publicado en el World Journal Obstopedics utilizaron este tipo de pegamento de fibrina autólogo parcial combinado con las microperforaciones en pacientes de edad avanzada entre 40 y 50 años y sedentarios. Es decir, que no eran candidatos a otro tipo de tratamiento. ¿Qué se ha visto? Lo mismo. Lo mismo que el PRP que trae a los factores de crecimiento con la idea de producir condrocitos. Pero esta terapia biológica hace que se fije o que se adhiera mejor a la superficie dañada. Volvemos a lo mismo. Necesitamos mayor estudio de seguimiento a largo plazo. Lo mismo que utilizar PRP. ¿Qué pasa con la condrogénesis de matriz intuicida de gerotólogo? Prácticamente este tipo de terapia biológica es lo mismo que utilizar el PRP. ¿Cuál de estas dos es mejor? El ASICU y la MIG como ya mencionábamos de la condrogénesis inducida por una matriz autógena o el colágeno autógeno autólogo prácticamente no tiene ninguna mejoría uno con otro. Hay una escasez de datos de alta calidad por lo tanto ninguno de los dos se aconseja para un tratamiento a largo plazo. Un poco hablando de los injertos autólogos existe la técnica de la moscoplastía. La moscoplastía está indicada en lesiones mayores y menores de dos centímetros. ¿Cómo es la técnica quirúrgica? Primero, se puede hacer artidoscópico al principio de ebridar todo lo que es el segmento afectado. Fíjese acá la lesión en la imagen a la izquierda, lesión condral. Lo que se hace es utilizar como una trefina para hacer una perforación. Algunos autores mencionan que se tiene que llegar hasta trece, el taco que se va a retirar, vamos a ir de la zona donante, vamos a retirar el mismo espesor de lo que obtuvimos, o tres milímetros más grueso, y vamos a hacer un prefit impactando, dejando un pequeño sobresaliente de dos milímetros, esto para cuando empecemos la rehabilitación no se nos hunda el injerto. Hay dos técnicas en cuanto a utilizar un bloque solo o la técnica del mosaico, es decir, pequeñas perforaciones que vas a ir rellenando grandes lesiones como se ve acá en la imagen de abajo a la derecha, que tienen seis tacos de diferente grosor. ¿Cuál de estas técnicas tiene mejor resultado? La de solo un taco. Hay un estudio publicado en el American Journal of Medicine en la cual compara la técnica de la micro fractura con la técnica del mosaico, observando que la del mosaico tiene mejores resultados a largo plazo. A los cinco años prácticamente tenían los mismos resultados, a los diez ya se empieza a notar una mejoría por la técnica del mosaico y a los quince la técnica del mosaico es ampliamente superior a la micro fractura. Bueno, otro artículo en relación a la micro fractura y en relación al injerto autólogo que también comparan ambas técnicas con los mismos resultados. Mejor resultado en caso del injerto autólogo en lesiones mayores de dos centímetros. ¿Qué pasa con el trasplante con algo injerto? Primero que es una técnica muy demandante además que se necesita cierto tipo de donantes para realizar esta técnica. Lo que nos favorece es que podemos hacer o podemos tratar lesiones de más de dos centímetros es decir hacer trasplantes de cóndilos enteros pero para esto necesitamos una buena planificación preoperatoria y llevar con nosotros todos los instrumentos a quirófano como se ven arriba izquierda acá tenemos prácticamente ambos cóndilos femorales lo que se hace es resecar el cóndilo afectado y realizar una fijación con tornillos acutrac de titanio algunas veces es necesario llevar guías de corte como para la prótesis de rodilla o si vamos a tratar una patela la guía de corte patelar se ha visto que el trasplante con al injerto tiene muy buenos resultados inclusive mejores que el injerto y ambos artículos que presento en esta diapositiva opinan o respaldan lo que se presenta inclusive hay un artículo publicado en el Clinical Orthophagical Relatives Research en el que evalúa que aquellos pacientes con realizado injerto autólogo tienen peor pronóstico a la larga que los que utilizan un injerto porque a la larga en la zona dadora de injerto también empiezan a sufrir degeneración y esto puede afectar o puede acelerar algún proceso de degeneración articular las ventajas que presentan el utilizar un alio injerto que permiten una precoz no se daña la superficie articular a nivel del cóndilo nos permite trabajar con defectos mucho más amplio las desventajas es primero que la técnica es más demandante necesitamos conseguir el injerto mucho más costo del material y la habilidad para el cirujano es más demandante las contraindican como ya les mencionaba pacientes con índice corporal mayor a 35 que a veces lo toman como relativo otros lo toman como absoluto abuso de corticoides artístico de idea pacientes fumadores o con defectos articulares o de eje que no son corregibles ¿qué pasa con el alio injerto? tiene una tasa alta de reintervención a los dos años 30% de estos pacientes presentados en este artículo fueron a una revisión en cuanto a la conservación de este tipo de injertos hay dos que se utilizan frecuentemente que es el fresco no congelado y el congelado el fresco no congelado te asegura un patrón regular primero el fresco no congelado es decir la temperatura que se va a mantener es de 4 hasta la temperatura corporal 37 grados que se mantiene esto te permite llevarlo durante unos meses ¿bien? ¿qué pasa? el fresco no congelado ha tenido mejores resultados en cuanto al congelado ha tenido mejor adhesión ¿sí? se ha osteointegrado con la zona receptora y los condrocitos se han visto que tienen la capacidad de regenerarse más que en el caso de los congelados y biomecánicamente por la autointegración que genera es más estable ¿cuál es el problema? que primero este injerto tiene que ser sacado hasta las 24 horas del paciente donante que se tiene que tener el donante entre este tipo de injerto y se va a utilizar un injerto en un paciente en uno de mayor edad no puede ir en uno de mayor edad a uno de menor edad ¿sí? y tiene mayor chance de sobrevida el problema es demasiado caro para nuestro medio en cuanto a la rehabilitación todos apoyan el mismo tipo de rehabilitación haciendo cierto tipo de modificaciones por ejemplo hay autores que la restricción de peso lo transforman hasta las 6 semanas un 54% de todos los cirujanos solo un 5% no le toman en cuenta esto y empieza con la descarga inmediata esto puede provocar la migración o la introducción del injerto hacia la zona donante la inmovilización todos opinan que es contraproducente que hay que darle movilidad precoz ¿sí? excepto al nivel de los injertos patelofemorales que restringe la movilidad de 30 a 45 grados ¿sí? para que esta zona se integre mejor hasta la sexta semana y luego arranca con fortalecimiento del cuádriceps en especial del vasto inco que es el que es más afectado y ejercicios receptivos en cuanto a pacientes de elite por así decir pacientes que realizan mucha actividad deportiva se ha visto que el gole para regresar al deporte son los aloinjertos en un 93% los pacientes vuelven a los 5 meses no así con las microperforaciones que es un 58% que vuelve al mismo tiempo a los 5 meses o las terapias biológicas que se ha dado un 82% que si vuelve es alta el porcentaje que juega el deporte pero esto más largo a los 12 meses o los autoinjertos perdón o los sí autoinjertos que es el 88% a los 9 meses bien ¿qué pasa con el injerto? lo que decíamos ¿sí? el 30% tiene una revisión a los 2 años pero se ve que a la larga a los 20 años solo el 66% tiene buenos resultados igual para un paciente que se haga un trasplante cóndilo por así decir o un alinjerto a nivel de la zona receptora prolongarle 10, 15 o 20 años es un resultado bastante satisfactorio como conclusiones es una patología esta patología es más frecuente de lo que imaginamos ya comenzaba la charla definiendo que es infradiagnosticada se debe hacer una evaluación clínica imaginológica correspondiente y adecuada a ese tipo de pacientes más que nada para una planificación operatoria conocer los distintos tipos de tratamientos encasillarlos bien e ir con un instrumental adecuado a quirófano siempre teniendo un plan A y un plan B y tener una buena relación médico-paciente explicar al paciente que estas terapias bien hay información o papers que avalan hay muchas chances de un fracaso ya sea en un mediano o un largo plazo eso es todo gracias gracias